Hey hijos de puta madre, que hay carnales, el día de hoy estoy aquí pues haciéndole la mamada un poquito Y ya no había subido videos últimamente pero pues el día de hoy les traigo un nuevo video de mi reaccionando como últimamente lo estuve haciendo El día de hoy voy a reaccionar con las gafas de realidad virtual a un video de terror Que creo que va a estar muy perro, tenemos de aquí de producción a mi primo y a el Alberto Está por detrás de la cámara, me está grabando él, por eso me río mucho Y pues bueno voy a dejar la reacción o sea el video para que ustedes lo vean junto conmigo Para que se saquen de pedo también conmigo Y no me vayas a espantar culero, o sea no me vayas a tocar porque este video se ve que va a estar culero El nombre se los dejo, bueno el video, el link del video se los dejo en la descripción de este video Para que si ustedes quieren vivir la misma experiencia pero en las gafas de realidad virtual pues vayan y lo hagan Otra cosa les invito a que se suscriban, dejen un like por acá abajo También que les dejo mis redes sociales allá abajo en la descripción y pues estoy un poco nervioso El video no dura mucho pero lo que dura pues te cagas de miedo ¿no? Lo bueno de estas gafas de VR es que traen audífonos Listo, ya están preparadas Si grito como puerca es porque ya saben que pedo Pues bueno empezamos En cuanto empiecen que estoy como una perra bastarda gritando Pues ya verán Ay cabrón Dejen ajusto, todo bien Ok ya empezó Déjenle subo el audio Ay pendejo, ¿dónde está el perro audio? ¡Despierta! 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 ¡Joder! ¡Despierta! ¿Dónde estás pendeja? Ay pendeja, idiota ¡Ah! ¡No mames, no mames! No mames cabrón Ok, es como un video Ay cabrón, cabrón, cabrón No me vayas a asustar culero Que si se siente feo No mames, hay un payaso Ay cabrón No, mejor Mejor te voy a cortar las paredes Y te las voy a tragar No mames Ay hijo de toda Ay No mames, ya llegó otro No mames No mames ¿Y yo qué, güey? No mames El audio está muy pesado Está muy pinche cabrón No mames Es que no puedo voltear a otro lado, güey Vete a la verga No mames No mames No mames, qué Ve Luego a seguiré contigo, porra Pero ahora Ahora me apetece Jugar un poquito No mames, vete de aquí, perra ¿Qué parece? ¿Qué parece? Y te rompo todas las dientes ¡Uno por uno! O mejor No quieren pegar, güey Te arranco las uñas Despacito No mames Ay, vete a la verga Ay, vete a la verga Y hacer que te los trajes No, mejor Ay, qué pedo Te voy a cerrar todos los miembros Y volverá el tiempo que tarda En un desvanecer No seas mamón No seas mamón, güey Me gusta ¡Ah, no mames! Ay, no seas pendejo, güey Este también era mío ¡Gilipollas! ¡Nargo! No mames Este pendejo ¿Qué? ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo? Ay, es esta mamada Ay, no seas payaso, güey En sí, el video no es mucho de terror Pero te sacaron unos buenos sustos Cuando lo estás viendo en 360 Porque no sabes qué te va a pasar Por detrás Por... ¡Oh, no mames! Pues bueno, amigos Espero les haya gustado este video Si es así, dejen su like Comenten ¿Qué les ha gustado el video? Este... El video se los dejo, ya saben En la descripción de este... Este otro video Para que vayan Y lo vivan ustedes Para que vean qué se siente Estar dentro de una pendejada de esta Sentía que... Que... Que no mames Pues... Que... Que si me iban a degollar, güey No seas payaso, güey Y pues bueno Esto ha sido todo por el día de hoy Espero y te haya gustado Nos vemos en el próximo video Yo soy Chaco Y... Nada más que decir ¡Hasta la próxima!